O sea, tu cuerpo, tú vas obteniendo oxígeno, cuando después se empieza a producir ácido láctico, bueno, ya se cambia el asunto. Entonces, 60% de tu trabajo se hizo con oxígeno y 40% sin oxígeno. Tu volumen máximo de oxígeno está bien, estás dentro del predicho. Ahora, para un atleta de alto rendimiento, yo no esperaría tener un volumen máximo en el predicho, pues esperaría tener un volumen máximo arriba del predicho. ¿Por qué estás llegando a este nivel? Por este nivel de anaerobiosis. Si tú haces más trabajo aeróbico, esto estamos hablando de una frecuencia cardíaca de 140. Si tú estás trabajando al 90% de esa frecuencia cardíaca, 85% de esa frecuencia cardíaca por largos periodos, vas a mejorar tu rendimiento aeróbico. Esta línea, que es la línea donde cambias de oxígeno a ácido láctico, se va a ir moviendo a la derecha. Y como resultado, o como, bueno, no es como resultado, realmente lo que hace que suceda eso es que este límite máximo va a ir aumentando. Suba. Suba. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vas a tener una mayor resistencia sin necesidad de subir tanto la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando estés en 190 en el auto, tú a lo mejor vas a estar trabajando ya un poquito arriba del límite anaeróbico, en lugar de generar tanto ácido láctico como estás generando acá. Gracias.